¡Yey! Muy buenas a todos españoles, bienvenidos a un canal de Termodorosa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a este canal de Jump Force, madre mía, hacía tiempo que no lo veáis aquí esto, eh Por cierto, habéis visto que cada vez que os conectéis os van a dar billetes de evento porque hay un evento en curso que lo vamos a ver ahora Bueno, yo le vi ayer que estaba el evento en curso porque viene a recoger las recompensas, pero no lo he probado, ¿vale? Combinación de jefe de asalto Y vamos a ver, eh, ¿cómo es esto? ¿Vale? Madre mía, en las compañeros Vale, te lo has venido a la barra de evento, ya puedes enfrentarte a un jefe de asalto Vale, tenemos asalto barba negra, eh, las recompensas, vale, os voy a enseñar las recompensas Pues no os voy a enseñar las recompensas, ah, sí, sí os voy a enseñar las recompensas ¿Veis? Botas de hombre, botas de hombre, guantes de hombre, guantes de mujer Máscara de hombre, máscara de mujer ¿Y qué ropa es esta? Compañeros, es la máscara y la ropa de Sayaman, ¿vale? O sea que vamos a intentar ponernos en los 2.000 puntos, ¿vale? Vamos a hacer un especial esta semana para conseguir, bueno, perdón, 4.000 puntos para conseguir la ropa completa de Sayaman Eh, voy a empezar en modo fácil, ¿vale? Básicamente porque, eh, usar billete, eh, sí Porque tengo mucho sin jugar, vamos a tener una semana especial aquí con el evento Vamos a hacerlo en distintas dificultades y con distintos equipos, ¿vale? El primer equipo va a ser, eh, no me la voy a jugar nada, me va a poner a mi personaje, me va a poner a... Uf, de segundo me va a meter a Luffy Y de tercero... Pues no sé si ponerme a Seto... Es que Seto Kaiba lo tengo muy bajo de nivel, tío Y Yugi... Me pongo a Seto Kaiba Aprovechando que es fácil Vamos a ponernos a Seto Kaiba No sé cómo es esto del jefe Pero ya os digo, voy a intentar hacerlo un par de veces en modo fácil Eh, con distintos team, ¿vale? Vosotros vais a ir diciendo porque ya os digo Vamos a estar jugando hasta el día 7, eh, este evento Os acabáis de tener vídeo todos los días hasta el día 7 de Jump Force Para que estéis un poquito atentos, compañeros Me pongáis vosotros abajo en la descripción Eh, qué personajes queréis que... que use, ¿vale? Hoy jugaremos en fácil, mañana jugaremos en normal, difícil y muy difícil Vale, a ver Practicaré de todas maneras en medio, ¿sabes? O sea, hoy estoy un poco frío Pero es porque veáis la primera impresión cuando luchemos contra este, hombre Y luego practicaré otro poco Para que el vídeo de mañana, pues oye No sea tan manco, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Por tanto, bueno, loh Vámonos Быp Hemos empezado muy bien Pero creo que luego se nos está torciendo Bueno, no, espera, espera Esto está hecho ya A ver, está bien que lo hagan en distintas dificultades ¿Vale? Obviamente el premio no va a ser el mismo Pero que está bien que lo hagan en distintas dificultades Porque así todo el mundo puede acceder a él, ¿sabes? No tienes que ser ultra pro Ni tienes que tener los personajes ultra subidos O sea que a lo mejor uso personajes que he usado menos ¿Sabes? Pues por ejemplo los de los DLCs ¡Pum! En la boca Los de los DLCs que tampoco he jugado mucho con ellos Podemos aprovechar a utilizarlos, ¿vale? ¡Ah! Solo es una ronda ¡Ah! Vale, ¿cuántos puntos te dan por una ronda? Madre mía, espérate Ese Tokaiba Que no empiezo a subir nivelitos Pues a lo mejor uso los personajes del DLC, ¿sabes? Lo hacemos en una ronda normalita A ver qué tal se nos da Vale, y a lo mejor utilizo los personajes del DLC Bueno, o los dos últimos que nos han dado Ostras, es que los dos últimos que nos han dado Sí que va a ser una Una sangría Porque estarán en nivel 1 Que por cierto, muy bien que den los personajes Pero igual podías haber puesto una misión para desbloquearlos O para que nos den las habilidades suyas, ¿sabes? Pero bueno Eso ya como dato al uso Madre mía, es que este juego Estas son las cosas Eh, vale Combate contra el jefe Tal, 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 tal Valoración del daño ese Vale Y mi recompensa Participantes Uno de 30 Ah, puedo hacerlo 30 veces Vale, vamos a hacerlo en normal En normal O esto lo tengo que utilizar Vale, esto lo tengo que utilizar billete Así que para hacer esto Me lo gasto en normal A ver qué tal se nos da Y voy a utilizar a mi personaje Uy, ¿a mi personaje? Sí, voy a utilizar a mi personaje Y a... Y voy a ponerme A estos dos Porque veis Están en niveles bajos Bueno, aunque estos también están en niveles bajos ¿Vale? Pero Así nos suben un poquito de nivel ¿Sabes? Jugar eso luego con mi personaje Pero así subimos un poco los otros de nivel ¿Sabes? Y así los podremos utilizar Aunque sea luego en fácil Ya os digo Pero por lo menos utilizarlos Tenerlos ahí Dando caña Jugar, es que en serio Si estas pantallas fueron más De carga Fueron más rápidas No habría dejado tanto el juego Vale, venga Ahora sí que nos lo saltamos Porque pensé que iba a salir alguna cosa Ojo, chaval Que tortas mete Pero, 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 pero Pero bueno, compañero Y esto es en normal Me metió en normal Me metió en normal Pero si me ha dado unas tortas insanas A ver, cierto es que estoy frío Pero es que me ha calentado el hocico a base de bien ¿Sabes? Vale, vamos a seguir haciéndolo en fácil Por lo menos hoy Y mañana, con lo que os dije Mañana nos metemos en normal Y así hasta llegar hasta definitivo Pero es que vaya tortas me ha metido Me ha metido una galleta que he dicho ¿Para qué quieres la segunda? Para la acción del daño, sí, sí Para la acción del daño Cuéntame todo lo que quieras Para la acción del daño Si es que me ha metido una Que no quería la segunda Ah, vale, mira Aquí Usar billete Vale, lo que os digo Voy a aprovechar Utilizar estos más pequeños Pero voy a ponerme a Ojo, es que calva Calva es un castaño del primero Que está con 21 niveles solo Y es que tú verás Todos los son El más pequeño de 50 y pico Más pequeño de 57 Hola, me apetece jugar con Ichigo Vale, me voy a poner Ichigo Y a estos Eh, a estos A ti y a ti Para subirlos de nivel Me apetece un Ichigo, chaval Lo que pasa es que no sé Donde me van a dar las valoraciones Luego A lo mejor el día 7 Te las dan las valoraciones O algo O a ver cómo va la tema De todas maneras A veremos al personaje De al lado A ver qué es lo que nos cuenta ¿Sabes? Y a estos Van a Schud G akar Al foco Quintena Me ha hecho la contra Va, mira Pero esta la ha hecho mal Porque ahora Me da tiempo a hacerle esto Uh, pues no me da tiempo Oho, oho Bueno, 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 bueno Espérate, Karani Es fácil, tú Vale, se la comió Menos más Me va a salvar un poco La puntuación Haberle metido El definitivo, ¿sabes? Porque la verdad Estamos un poco flojos Vale Mira tú Ya lo tenemos al 20 Ahora lo tenemos al igual Que el nivel que los demás Madre mía Pero esto es muy frío, eh Esto es muy frío Es que hasta con Con Ichigo Me estaba reventando, eh Ichigo no es mi main Porque yo estoy más acostumbrado A jugar con mi personaje Pero Ichigo No se me daba de todo mal A ver, de los que mejor se me daban Es mi personaje Luego Luffy Luego Ichigo Bueno, no Está ya mi personaje Luego Luffy Luego Yugi Y luego Ichigo Vale, daño S Ah, si lo ganamos otra vez más Ah, vamos a ver si lo ganamos otra vez más Pero ahora vamos a asegurar Vamos a meternos con mi Con unos Con tres tochos Vale Como eres tú Eres Si es que no me acuerdo ya Quien daba vida Tú Barba negra Me daba daño negro Daño oscuro Y creo que Piccolo Me daba salud No estoy seguro ya No estoy seguro Así que espero no haberme equivocado Vale, vamos a ver Qué promes nos dan Bueno, me hace una contra contra Muy bien Ojalá, macho Qué pesadillo eres Por cierto La van a arreglar El bug Me quieres decir en serio Al cuerpo a cuerpo Es imposible darle Tú Estaba probando A ver si Haciéndole eso No puedo darle Tío Vale Ya has cometido un error Pero tío ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Por qué ahora no le damos? Es que no me ha dejado Ni tocarle Vale Vamos a spamearle Tiempo, tío ¿En serio? Madre mía Empezamos una partida buena Y luego dos malas Y una peor ¿Qué pasa? Que cuanto mejor Este ponga Los personajes Más complicado Se pone Es que no hemos pegado Ni una cuerpo a cuerpo Mira que le hemos hecho Cintas Le hemos hecho El intercambio Le hemos hecho de todo Y le daba igual Y le daba igual Y es que le daba igual Vale Vale Pues nada Vamos a ver Que nos dan aquí En evento A ver si nos dan algo Aquí van los ganadores De la operación Esto no nos dice nada Ahora no nos dices nada Compañero Y es que aquí nos dices Algo de la tienda No Madre Nos dice que tenemos 16 billetes del evento Pero no nos dices nada más No nos dices nada más Ves Nivel 100 Nivel 90 Nivel 80 Nivel 60 Y yo lo estaba haciendo Con un 20 Nivel 60 Y no lo tengo Con ningún personaje Venga Pues nada Entonces tal vez lo podemos jugar En fácil Y normal Porque no tengo Ninguna 80 Ni en 90 Ni en 100 Así que Mañana lo tendremos otra vez Espero a ver si tengo Alguno en 60 Para mañana Para poder jugarlo Mínimamente en fácil ¿Sabes? Espero que os haya gustado Si es así No deseen dar tu diente arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que dirás tío Tienes que ver este vídeo Si o si Y nos vemos en la siguiente Agurvenur